Este sábado 5 se cumple 10 años del fallecimiento de Rafael Corporán de los Santos, ícono de la televisión dominicana. Corporán estuvo en la radio y la televisión, desde donde sirvió para apaliar las grandes necesidades de los pobres. 10 años después de su muerte, recordamos al gran ser humano que revolucionó el estilo de conducir la radio y la televisión criolla con frases que han quedado marcadas en el corazón de los dominicanos. Corporán sigue luego.